Música No, no, todavía no está. ¿Cuántos van, Pedro? De 9 a 6, por favor. ¿9 a 6? ¿Dónde van tú? No, ahí van. ¿9 a 6? Sí, sí. ¿Y hasta cuántos van? 20. ¿20, no? ¿Cómo van? ¿Cuántos van? ¿Hasta la cual? A 30. Se nunca murre cuando pega. Eso lo paga. ¿Por qué? No, no, no. ¡No vaya bien! ¡No vaya bien! ¡Por favor! ¡No vaya bien! ¡No vaya bien! A ver, a ver, a ver Tranquilo, nada más, tranquilo, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.